En las últimas horas las autoridades de medicina forense realizaron el reconocimiento legal del cuerpecito de un recién nacido en el municipio de San Manuel. Según información preliminar, los restos fueron lanzados desde la segunda planta de un edificio de apartamentos. En las próximas horas se dará captura a la madre para que responda ante la justicia por este abominable crimen. Por otra parte, en la morgue San Pedrana llegó procedente del centro penitenciario de esta ciudad el cuerpo ya sin vida de Anael Guardado Serrano, privado de libertad, quien murió según se conoció preliminarmente producto de un infarto dentro de la cárcel. Y en las aguas del río Chamelecón, a la altura de la comunidad del Plan de la Fortaleza, sector Cofradía, las autoridades del Ministerio Público y la morgue judicial, la Dirección Policial de Investigación se presentaron a realizar el levantamiento de los restos de un hombre que fueron rescatados del agua, amarrado de pies y manos, con evidentes señales de tortura. Familiares que se hicieron presentes a la escena aseguraron que este se llamaba Elvis Raúl Rodríguez, de 30 años de edad, residente en la colonia Esperanza de Cofradía y quien había desaparecido desde el día domingo. En este caso, la policía investiga una posible pelea de territorio entre pandillas.